¿Qué tal mi gente hermosa? Sean bienvenidos a un nuevo videíto más y es que las aguas de Hexatlón continúan moviendo, pero durísimos se están moviendo, ahí no hay información en tiempo real, es decir, lo que está pasando ahorita ya en las playas del Hexatlón lleva 15 días de diferencia con lo que nos presentan en televisión. Y es información y es acerca del equipo azul y de Hexatlón en general, ¿por qué? Porque aquí está la página, obviamente, créditos totales a Keila y es Keila, la descripción de este video, pum, ahí te dejo su página para que lo veas, para que te intereses antes que nadie también, ¿no? Que no te digan y que no te cuenten. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El día de hoy hubo dos eliminados del equipo azul y se trata de Tanori y de Keno. Tanori y Keno ya están fuera, esto es completamente real, ellos ya están fuera y los que quedan son estos, ahí te va la imagen. Ahí está la imagen, tú la estás viendo, hazle zoom, hazle lo que quieras, vela, una y otra vez, se trata de Christian, se trata de Cassandra, de Cassandra, sí, y se trata de Marisol. Así es, ellos tres son los que quedan, pero mucho ojo porque esta Keila nos dijo claramente que la eliminación se vivió entre Keno y David y David está en revisión médica, la bestia sigue. Qué buena noticia porque yo me considero fan de la bestia, también tengo fan de los rojos, soy fan de Mati, soy fan de Ever más que Liud, pero la verdad es que también tengo mis atletas favoritas, lo he dicho mil veces, no solamente quiere decir que le vaya un equipo. Así es que, pues ahí están, son los que quedan y mucho ojo porque en tiempo real también hay eliminación de los rojos, de los famosos, cuando haya más información, tú la puedes ver ahí o también estar haciendo un videíto, no sé, la verdad es que esto es arriesgarse de más con lo que pasó en Hexatlón y todo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa queridos amigos, a ver hasta dónde llega la resistencia, pues yo dejo aquí este video, ya saben, déjenme su comentario, nos vemos más adelante, si ahí arriba nos lo permiten, querida gente bonita, adiós. Gracias. 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 Gracias.